Oro cobardía Me fui de ti Por culpa mía Por egoísmo ya te perdí Por cobardía Fui de ti Y qué ironía Aunque sonría No soy feliz Ahora te vi pasar Con alguien que te abrazó Y cómo disimular Que mi alma se derrumbó Yo pensé que te podía reemplazar Tú creíste que me ibas a olvidar Y yo jamás toqué otra piel Con tanto y tanto amor Y sé bien que aún extrañas Mi calor Me quise hablar Pero al llorar Mi voz cayó Por cobardía Yo me olvidé De amar De amar Ahora te vi pasar Con alguien que te abrazó Y cómo disimular Y cómo disimular Yo jamás toqué Yo jamás toqué otra piel Con tanto y tanto amor Y sé bien que te abrazó Y sé bien que aún extrañas Me olvidé Me olvidé de amar Por cobardía Yo jamás toqué otra piel 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 Yo jamás toqué otra piel